Repetición es reputación Hay un concepto que yo manejo humildemente que es Repetición es reputación Eso guarda algo que sos juvencista Por ahí se sirve Repetir es reputación Que uno aprende las cosas por la reflexión Yo cuando me dicen humildemente Yo supieran que lo que menos tengo es talento Porque tengo unas horas de trabajo que te digo que Realmente es preocupante Si no llego a actuar medianamente aceptable Me tengo que tirar de la palomita del obelisco Me dedico todo el tiempo a lo mismo Así que humildemente mi secreto es Estudio y trabajo Y luego me enseñó mi viejo que era Tano de la cultura Tana No se va a hacer otra cosa La pregunta es Me pregunto cosas más que afirmaciones No soy quien para afirmar algo Verdades no puedo afirmar Pero me pregunto ¿Qué podríamos rescatar de aquello para traerlo acá? Yo creo que hay cosas que nos podemos rescatar Y pueden llegar a adaptarse Sin hacer una crítica de lo que pasa ahora Porque lo que pasa ahora parte esta bueno y parte no Pero bueno, hacemos unas preguntas Hablando del romanticismo y de la tecnología No se si extraño ponerme añejo Me gustaría que nos miremos un poco más Que nos escuchemos El tema del romanticismo Yo creo en una carta y no en un emoticón Yo soy de la época de la carta O la época mirada que te digo del texto Que yo te decía te extraño y te ponían yo también Y vos estabas toda la noche mirando ese texto Ahora decís te extraño y te mandan un mono Eso es como la cosa O el que sale en los corazones Estaba mala, yo no sé Creo en la palabra Pero bueno, hay que adaptarse y tan bueno Me amo vivir acá Y en estos tiempos Pero bueno, también me pregunto cosas Después yo viví Y nací en una Argentina Somos un tango nosotros Viste los brasileros Son samba ellos Yo creo que los argentinos somos un tango Un día ponerte un tango y digo Yeneche En tu auto O en el tenismo del taxi Y andá por Calle Corrientes Vas a ver que se amalgama el tango con la Calle Corrientes Te vas a fregar un viaje Vas a estar en una Greenfield Pero de otro lado Hacelo Somos eso Yo no hago personajes de invitación Construyo personajes a través de una referencia Yo actúo imitando La única diferencia es que si yo hago acá la mano La gente tiene una referencia mucho más concreta Que si hago de un travesti, de un policía o de un hijo De un padre de familia Aunque si me gusta hacer personajes es que la gente se identifica De hecho en noviembre voy a hacer una película Ah de aquí no podes adelantar Te puedo adelantar mucho no No te puede estar ni el director ni el título de la película Pero es un guion que tiene que ver mucho con mi vida personal hoy Me gusta porque me llega un momento hermoso Que tiene que ver con la paternidad Es una película que tiene que ver en parte con la paternidad Es algo que yo estoy transitando A los 40 empiezo a tener un deseo fuerte Me gusta ser papá por ejemplo Y me gusta Me gusta poder Mañana mis hijos Le dirán Papá a los 40 Quería caminar después No, no, no No, no No, no